Mónica Noguera y el burro Van Ranking aclaran si existe rivalidad luego de que surgiera tremenda controversia en las redes sociales cuando la conductora se convirtió en el blanco de críticas tras realizar un comentario en la cuenta de Instagram de su ex. Aparecen ambos a revelar si realmente existe competencia entre ellos. Recordemos que la polémica surgió cuando Memo del Bosque publicó una imagen de la entrevista que brindó al programa Hoy después de presentar un cuadro crítico de salud por el cáncer que padeció. En la imagen se observa a Memo y a Jorge el burro Van Ranking en una habitación llena de flores y plantas, escenario que no fue del agrado de la conductora y así lo manifestó. Tiene mejor escenografía la entrevista que te acabo de hacer, hay más flores y color, pero en realidad son rivales. Con respecto a esto, Mónica y su colega aclararon que solo se trataba de una pequeña broma que hizo la ex del productor. Es por ello que para terminar de aclarar la situación, la famosa conductora decidió mostrar quién era el camarógrafo que estaba grabando el video de ambos y sorprendió de esta manera. Dio la cara por ella, así lo dejó claro el burro, quien pidió a los cibernautas que no fueran tan duros con su compañera, ya que definitivamente solo fue una broma. Estamos cumpliendo esto porque Memo del Bosque, somos pocas personas aquí. No le tiren mal a las redes sociales, créanme que fue de broma y por eso estoy dando la cara. Otro aspecto que llamó la atención de muchos fue que durante el clip, el presentador bromeó en reiteradas oportunidades, mencionando a Lupillo Rivera. ¿Habrá o no romance? Entonces ya lo saben. ¡Un millón! Cabe mencionar que hace unos días se dio a conocer que el toro del corrido pretende a Mónica Noguera e incluso le envió 1.400 flores. ¿Qué tal? En tanto, el compañero de Noguera salió en defensa de su colega, asegurando que no hay nadie más tranquila y buena vibra que precisamente ella. Oye, y si alguien es buena vibra y que no hace conflictos por nada a la señora Mónica Noguera. Un chiste, ya lo aclararon, pero yo sí lo quiero decir porque como compañero de ella, pues opinamos lo mismo, que es una mujer muy buena vibra y que no hace esas cosas. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.